¡Suscríbete! También se sustenta en la memorización y ya ahora no hace falta memorizar porque ya existe el Google y la inteligencia artificial. ¿Quieres decir que nuestra educación, porque a mí me llama mucho la atención esto que comentas de la memorización, yo a la escuela que fui en la primaria y la secundaria en la universidad, los maestros nos pedían que repitiéramos la clase del día anterior. No que la escribiéramos, bueno, la teníamos que escribir y casi, casi a ver, ¿qué vimos ayer Lanzagorta, no? Y si yo repetía casi las palabras del maestro, muy bien, lo hiciste muy bien. Entonces era memorizar y hoy es resolver. Hoy es analizar con un pensamiento crítico los problemas y a partir de ahí encontrar soluciones creativas. La memorización ya no hace falta como ocurría antaño. Yo tuve un maestro en economía que teníamos un libro que era como una enciclopedia y había que memorizarlo. Cuando hacía exámenes preguntaba qué dice Francisco Zamora de este asunto. Entonces era un mamotreto de 500 páginas y tenía uno que repetir mecánicamente lo que estaba ahí. Entonces, ahora, ¿qué es lo que se ha desarrollado? Digo, hay toda una escuela de pensamiento que está buscando que ahora las nuevas generaciones aprendan a pensar críticamente. La información que la información que la buscan en el chat de GTE, en Google, etcétera, ¿no? Ahí está. Ahí está. Y no hace falta que la memoricen. Ya no hay que comprar enciclopedias, ¿no? Así es. Está en las redes. Pero sí que esa información aprendan a, obviamente, a recolectarla y analizarla con una visión crítica y que a partir de ahí se desarrollen las soluciones creativas. Esto para efectos de la innovación es muy importante porque la economía actualmente a nivel mundial descansa en la economía del conocimiento, o sea, en la investigación, en poder descubrir nuevos procesos y nuevas problemáticas y a partir de ahí encontrar nuevas soluciones. Nuevas soluciones a la problemática del mundo, de los humanos. De cualquier tipo. ¿Cómo resolverlo mejor ahora? Pero hay... Esto me llama mucho la atención. En la economía del conocimiento. Así es. Jamás. Y lo digo con toda confianza. Había escuchado otros términos, pero una economía del conocimiento, es decir, está por encima de los procesos económicos, del hacer, del producir, del manufacturar. Ahora hay una economía del conocimiento. Sí, porque esta economía genera todo un entorno. Es decir, las empresas primero buscan identificar cuáles son los problemas más agudos que tienen y a partir de ahí encontrar nuevas formas de resolverlos, ¿sí? Y también buscan tener personal calificado, buscan utilizar las tecnologías, o sea, todo lo que es conocimiento a partir de la investigación recibe un impulso y un apoyo para mejorar las actividades económicas y para generar innovaciones de productos, de procesos organizativos, de mercadotecnia, etcétera, etcétera. Así se mueven las empresas actualmente a nivel internacional. Vaya, es el proceso normal. Es un proceso normal que ha generado la humanidad con el conocimiento, con el aprendizaje, con el saber, ¿no? Le llaman los saberes para identificar qué problema hay y cómo lo resolvemos, ¿no? El problema no lo resuelvo solo. Lo resuelvo en conjunto, en equipo, con un colectivo, como decías, con varios especialistas que aporten su conocimiento, su saber, para la solución de ese problema. Sí, porque ahora se busca que haya un tratamiento interdisciplinario, que no sea solamente una persona la que se encargue de revisar un problema, sino que se conjugue la participación de especialistas en varias disciplinas para analizar un problema y precisamente para encontrar vías y caminos más, perdón, iba a decir, más mejores, mejores, bueno, para resolverlo. Claro. Oye, esta es la parte de la economía del conocimiento. Así es. El hombre inventa, el hombre crea, el hombre transforma, el ser, ¿no? Así es. ¿Cómo le entramos? O sea, ya, a ver, está un poco atrevido. ¿Cuál sería la fórmula para entrar en ese proceso de cambio de la mente del ser? De la mente del hombre, mujer, joven, niño, y hablo de los jóvenes porque ellos ya tienen una nueva realidad, nacieron con el internet, con la televisión a colores, con los programas de Ajatari, etcétera, etcétera, y para ellos ya es muy normal el acceso a estas nuevas redes de información y de construcción de información, pero todavía hay distancias culturales, distancias del conocimiento y del saber que tiene retrasado el pensamiento del hombre y que no abona a la economía del conocimiento porque su creacer, su diario hacer es mínimo, es insuficiente, no cumple con esas expectativas de la economía del conocimiento en hacerlo bien. Hacerlo mejor. Hacerlo mejor que antes y a la primera. Así es. ¿Cómo entramos en ese cocohuash, en ese cambio de chic en el hombre? Bueno, ya mencioné el caso de la educación. La educación tiene que transformarse porque si no, pues vas a seguir teniendo, memoristas, ¿no? Memoristas, modelo educativo. El modelo educativo, eso es fundamental. El segundo lugar, es muy importante impulsar la cultura de la innovación. Hay un autor que considera que lo importante es el cambio de mentalidad, de manera tal que ya no te acoples, ya no te adaptes a un pensamiento tradicional, a una forma de hacer las cosas, sino que busques cambiarla, innovarla, mejorarla. Y esto juega un papel importantísimo. No adaptación, no adaptación a... Zonas de confort. A zonas de confort. En las cuales, bueno, pues la gente está acostumbrada a hacer las cosas de una manera y no quiere hacer, hacerlas en forma distinta. ¿Por qué? Porque eso reclama, bueno, investigación, reclama conocimiento, reclama un esfuerzo deliberado. Pero en la competencia económica mundial, pues está basada en la innovación. Las empresas actualmente innovan constantemente y quienes no innovan se quedan atrás, como fue el caso de Kodak. Kodak quebró cuando tenía 160 mil empleados. ¿Por qué? Porque no se mejoró, o sea, quien no innova se queda atrás. Quien no innova, quien no... Esa frase me gusta. Y la vamos a llevar allá a las conferencias, a Chalco, a Ecatepec, a Valle de Chalco, a Pautitlán y Iscali, porque hay una nueva realidad. O sea, yo hablaba el lunes de un cambio y tú estuviste, afortunadamente me acompañaste, te lo agradezco. Vi caras y vi ojos que, pues, se quedaron igual. O sea, yo traté de ser muy explicativo desde mi perspectiva jurídico y política los cambios que ha tenido el sistema político mexicano a partir de los cambios del mundo, de la economía del mundo, de la geopolítica del mundo y de cómo se movieron los modelos nacionalistas a liberales. El neoliberalismo no existe. Existe el liberalismo económico o el modelo del Estado. Y hoy hemos vivido en todo el mundo, yo lo comentaba ese día, ¿te acuerdas? La economía de China, la economía de Rusia, que eran modelos cerrados, eran economías cerradas, como dice Karl Popper, eran sociedades cerradas, no eran sociedades abiertas, se constreñían al nacionalismo y no se abrían, no había apertura económica. Veamos el ejemplo de China. A ver. A mí, yo estuve en China en 1975 y era impresionante el atraso que tú veías, en todos los sentidos, había parvadas de bicicletas cuando tú llegabas a un aeropuerto viejo, camiones destartalados para transportarte, en fin, signos evidentes de atraso. Pero ¿qué hizo China? China decidió impulsar la tecnología y fue muy hábil porque abrió sus puertas para empresas norteamericanas, empresas extranjeras, que llegaron con nueva tecnología y copió sus tecnologías. ¿La copió? Sí. ¿Pero luego la mejoró? Y luego ya estableció sus propios procesos de investigación y la impulsó. Y ahora vemos una multiplicidad de innovaciones y de desarrollos tecnológicos de China, que son realmente impresionantes. Bueno, y hasta una amenaza, los coches eléctricos que están llegando aquí a México y están generando todo un crack. Se van a manejar con aplicaciones. Leí apenas ayer. Ayer leí la novedad y se la paso al costo. Que Juan Lanzagorta, bueno, espero en Dios vivir y tener el cash para hacerme de ese auto. Que ya nada más le ordenas con tu celular al coche, recógeme aquí, te subes, le marcas el destino y solito te va a llevar. Pero fue porque China se impulsó la investigación en serio y el desarrollo tecnológico. Invirtió recursos y generó una especie de Silicon Valley. Como el de Los Ángeles. Como el de Los Ángeles, ¿no? Y de esa manera, pues actualmente tiene un desarrollo muy grande. Entonces, pues México necesita actualizarse y no quedarse atado pensando, a ver cómo lo hacemos para que FEMEX genere utilidades y Comisión Federal de Electricidad pues pueda renovar sus redes de distribución. Digo, estamos instalados en el pasado y necesitamos dar un salto. Entonces, yo replicaría, si me lo permites, mi presentación de la conferencia. En donde estamos parados, ¿qué sigue? Sabemos dónde estamos parados, sabemos si estamos innovando, sabemos si nos hace falta aprender a aprender o estamos retrasados. Porque primero es la mente, primero es la cabeza, el sistema cultural, el sistema educativo. Pues estamos entrampados, me parece, Cuauhtémoc, estamos entrampaditos un poco. Porque la mentalidad con la que se manejan las cosas, las acciones de gobierno en la actualidad es una mentalidad atrasada, no es una mentalidad, válgase la expresión, actual, moderna. Y entonces, bueno, necesitamos cambiar esa actitud e impulsar una cultura del cambio y de la innovación que busque hacer las cosas de manera distinta, que busque partir del conocimiento y a partir de ahí, pues desarrollar nuevas ideas, nuevos procesos, nuevos productos, nuevas organizaciones, nuevas empresas, o sea, todo un desarrollo económico y obviamente sustentado en un desenvolvimiento tecnológico, pero a partir de un cambio de mentalidad. Y junto con eso, bueno, pues, abrirlos a la economía mixta, no querer hacer todo solamente con recursos públicos, es decir, buscar que se complementen los recursos públicos con los recursos privados, que se garantice, se le dé seguridad, certidumbre a la inversión privada nacional y extranjera, que se busque crear condiciones para que haya un desenvolvimiento importante, es decir, que haya crecimiento económico. En los últimos años no ha habido una preocupación por el crecimiento económico y eso, a final de cuentas, pues, no permite el progreso y genera un estancamiento en los ingresos productivos, etc. Entonces, también tiene que fomentarse el crecimiento económico y de la mano, pues, hacer otras cosas como acabar con el rezago del sector eléctrico, acelerar la transición energética, fomentar el empleo aprovechando las ventajas de la tecnología, especialmente de la inteligencia artificial, apoyar a las pymes para que aumenten su productividad y competitividad, actualizar la infraestructura económica, detener la degradación de nuestros recursos naturales y racionalizar el uso del agua, hacer reformas en instituciones, como es el caso de la Auditoría Superior de la Federación, que son, tanto a nivel federal como a nivel local, pues, apéndices de los gobiernos y entonces el recurso no tiene la vigilancia y la supervisión que debería tener, me refiero al recurso público. Entonces, pues, hay que buscar maneras de que realmente haya esa supervisión y que el dinero público se utilice de la mejor manera posible. Hay que poner en orden, hay que poner orden, ¿verdad? Hay que poner orden y, bueno, también impulsar el federalismo, y hasta me atrevería yo a decir que ya basta de dejar de coquetear con los narcos y sus ilegales negocios, que a final de cuentas han contado con una sombrilla gubernamental, política, llamémosle como queramos llamarle, ¿no? Y entonces acabemos con eso y reformar el aparato de justicia al tiempo que erradicar la corrupción de las fiscalías, de los ministerios públicos y del régimen carcelario, asegurando el Estado de Derecho que requiere la actividad económica y que en este momento, pues, es muy endeble. Entonces, no es nada más una variable económica la que hay que atender, sino un paquete de cosas que es importante impulsar, pues, para generar este cambio que requerimos, ¿no? Y que no estemos instalados en una visión anacrónica y en un comportamiento económico que no propicie el desenvolvimiento del país. Digo, qué bueno que se den becas y apoyos sociales, pero también, junto con eso, bueno, pues, hay que fomentar el empleo aprovechando las nuevas tecnologías, viendo de qué manera se pueden acomodar las cosas para que el trabajador, con este avance tecnológico, no quede desempleado. El nuevo viento, el nuevo viento en la humanidad, que es la tecnología. Así es. El conocimiento, ¿no? Así es. La economía del conocimiento a la que te refieres. Así es. Bueno, yo resumiría ahí con todo lo que acabas de mencionar, que hay que cambiar las reglas, hay que renovar reglas, innovar reglas, para que haya fluidez económica, para que haya acceso a la justicia, para que saquemos a los que tienen la sombrilla, que han gozado del apoyo, ¿no?, de esa sombrilla que los ha cubierto y que ha generado violencia y muchas cosas, ¿no? Porque además, pues hay algunos riesgos económicos. Hay, Chafino, por ejemplo, piensa. Macario. Macario Chafino, que hay un riesgo de crisis fiscal, por ejemplo, porque ha aumentado considerablemente el endeudamiento y el gasto público se ha tenido que sustentar, pues en todos los apoyos que había en los fondos que existían, ¿no? Y que ya no hay más. Se acabaron, ¿no? Se acabaron, ¿no? Entonces, digo, aquí está en juego también la salud económica del país, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de que, pues, indudablemente que ha habido logros, pero también hay retos que tenemos que enfrentar y el instrumento para hacerlo se llama innovación, en la parte política y en la parte económica. Innovar en la economía e innovar en la política. Así es. Con mejores procesos de gobierno, nuevos procesos de administración y sobre todo evaluar la eficiencia y eficacia en el desempeño del ejercicio de gobierno, ¿no? Hay que tener los instrumentos, están, hay que aplicarlos y preparar al capital humano para ese ejercicio, porque si no nos quedamos en el ayer... Y cambia las reglas del juego, ¿no? Cambia las reglas del juego. Porque el presidente de la República ha dicho que es más importante la lealtad que la eficiencia, que la efectividad en el desempeño de los servidores públicos y, consecuentemente, bueno, pues, a los ayudantes se les manda a ocupar posiciones de mando, etcétera, etcétera. Entonces, requerimos gente calificada y gente que desempeñe adecuadamente sus tareas, sus actividades, bien sean públicas o bien sean privadas. También, este, ha comentado que los pasantes pueden convertirse en jueces, digo, cuando normalmente aplicar la justicia requiere de un conocimiento amplio y de no dejarse guiar, pues, por, este, sospechas o por prejuicios o por premoniciones, ¿no? Digo, se requiere estudiar la ley en toda la complejidad que tiene, porque no es nada más una ley normalmente, sino una configuración. Así es, un conjunto de leyes. Un conjunto de leyes. Y a partir de ahí aplicar la justicia. Claro, si hay corruptelas, si hay desvesiones, bueno, pues, hay que corregirlas. Oye, yo me gustaría un poco cerrar, que hay para mucho, ¿qué sigue? ¿Qué sigue ante, ahora sí, en donde estamos parados, que ya hiciste un análisis puntual de la relación con respecto de la innovación, de la economía de la innovación y de la economía política? ¿Qué seguiría en esta parte de la innovación política? Y me refiero a la nueva administración. Parece que los perfiles son los adecuados para, ¿Has tenido la posibilidad de un poco escultar si hay talento, si hay oficio? Hay talentos, evidentemente. ¿Sí? Pero el problema, a final de cuentas, es de los parámetros en los que se sustenta el gobierno y la administración pública. ¿Sí? Sí. Y lo que hemos visto es un centralismo creciente. Y ese centralismo creciente, pues, no es lo más aconsejable. Ya en el programa anterior, pues, tocamos la necesidad de que se hiciera un régimen parlamentario. Y ahora, si me permites ser audaz, pues, yo diría que hace falta un partido de oposición, construir un partido de oposición, yo diría que el partido de la innovación, el partido del cambio, porque los actuales que existen, pues, realmente o están en decadencia, pues, están callados. Entonces, pues, se requiere construir ese partido y generar condiciones para que haya contrapesos, para las decisiones del gobierno en turno. Y además, para que se impulsen las acciones, que el día de mañana, pues, den un giro radical, un cambio significativo a la situación actual, ¿no? ¿Qué líneas debería de seguir este partido a tu manera de ver, por tu experiencia política, y por esto que acabas de abrevar aquí en Café con Juan hoy, qué características muy puntuales debiera tener el perfil de ese partido político de la innovación y del cambio? Pues, mira, este, yo creo que es muy importante que primero se haga un diagnóstico, ¿no? Y nosotros debemos de ser conscientes que tenemos problemas de sobrevivencia, como es el caso de la inseguridad pública, que ha ido abarcando más espacio en la vida nacional y más territorios, y amenazando, pues, la paz y la tranquilidad de México. Tenemos también rezagos muy importantes en materia de energía eléctrica. Tenemos deficiencias en el manejo del agua. Tenemos problemas de degradación de recursos naturales. Tenemos el problema del uso desmedido de hidrocarburos y una deficiente transición energética. Y, evidentemente, tenemos un anacrónico régimen de gobierno, ¿qué es lo que se requiere? Bueno, pues, un listado de cosas, ¿no? Insisto, construir un partido de oposición, innovar su régimen político, sustituyendo el presidencialismo que atrofia su desenvolvimiento por una vida parlamentaria, realizar una reforma electoral para abrir la participación ciudadana, aprobar una ley de partidos políticos que los democratice, apuntalar la libertad de prensa, impulsar la economía mixta y el crecimiento económico, garantizar salud y educación para todos los mexicanos, que hay un déficit ahorita muy considerable, impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación, efectuar una reforma fiscal, fomentar la transición energética, defender el Estado de Derecho, luchar contra la corrupción, restablecer la ley del amparo con efectos generales, derogar la potestad presidencial de liberar delincuentes, asegurar el respeto a los derechos humanos, fomentar el empleo usando las nuevas tecnologías y resguardar la soberanía nacional. Dicho así, a vote pronto, serían algunas de las cuestiones que hay que tomar en cuenta. Yo diría que el camino está en construir un partido que innove, que plantee soluciones distintas a las tradicionales, porque no vemos ni en el partido hegemónico, en el partido dominante, ni en los otros partidos, pues ideas y soluciones que son las que requiere el país. Entonces, por eso, pues decimos, subrayamos, enfatizamos que es indispensable que se construya un partido político nuevo, es decir, el partido de la innovación. El partido de la innovación, bueno, pues desde aquí yo le agradezco mucho a todos los amigos que nos han seguido y que verán esta réplica en YouTube en ejeméxico.com y luego a través de TikTok y Instagram y Shorts y que seguiremos en esta ruta. Me parece que Cuauhtémoc ha dado una línea directa, asertiva, clara, propositiva, de que o cambiamos o cambiamos. O pagamos las consecuencias. O pagamos las consecuencias. Para decirlo. De otra manera, ¿no? Aguas. Muy sutilmente. Aguas. Y me parece que esta parte de la reforma electoral es urgente y necesaria. Los ciudadanos necesitamos espacios donde podamos buscar, acordar, innovar nuevas fórmulas de solución a la problemática de los problemas de nuestra comunidad. Así es. En una nueva realidad que exige una nueva sociedad. Así es. Y tenemos que hacer el ejercicio todos. Yo le llamo en un ejercicio de corresponsabilidad. Porque no estaría de uno. No. Estaría de todos. Estaría de todos. Estaría de todos. Con esta tesis nos despedimos. Nos vamos. Manden sus mensajes, sus comentarios. Vamos a estar más seguido ya. Encapé con Juan, con Cuauhtémoc. Porque nos interesa mucho abrevar este tema. A ver, dicen, abre los ojos para que veas bien, ¿no? Vamos a abrir las orejas para que escuchen bien. Para que nos miren, nos escuchen, nos analicen, nos repliquen, nos pregunten. Y estamos a sus órdenes, ya saben dónde, en mi Facebook, de Juan Lanzagorta Ramos, igual, en EjeMéxico.com, en TikTok. Ya me han seguido en EjeMéxico, ya puse mi imagen, mi cara, en fin. Les agradezco mucho su apoyo, su solidaridad. Y nos vamos a ver muy pronto en esos espacios donde tenemos que convocar a la innovación. Así es, al cambio. ¿Qué sigue? ¿Cambiar? Así es, innovar. Innovar. ¿Qué sigue? En donde estamos parados, ¿qué sigue? Innovar. Innovar desde nosotros, en una nueva actitud, en abrir la cabeza como el paracaídas para que podamos descender de allá arriba. Si no se abre el paracaídas, de nada sirve, ¿verdad? Así es. Igualmente, si no abrimos la mente a la innovación. Vamos a seguir. Vamos a seguir mal. Mal. Muy mal. Me despido. Les mando un saludo. Les deseo mucho éxito. Una feliz inicio de semana. Es lunes 29. Lunes 29, corrijo. La semana pasada fue el lunes 22. Y abrimos una nueva serie en Café con Juan, con Cuauhtémoc. Vendrán otros invitados también a hablar de otros temas. Pero nos vamos en esta ruta. Ojalá, digo, ojalá y haya eco en la innovación de la construcción de un... Lo vamos a tener. De un nuevo partido. Pues hay que trabajar. La problemática del diario bíblico. La problemática del diario bíblico. Exactamente. Muy bien. Eso es lo que hace falta. Vamos a ir a otro lugar trabajando, innovando y siguiendo un nuevo camino en el camino del viaje de la vida. Y nos vemos pronto. Hay sorpresas. Les comento que ya se está programando una nueva conferencia o otra conferencia con la presencia también de Cuauhtémoc en Valle de Chalco. Tenemos otra en Cuacalco y una pasando el día 15 de agosto, el día de la Virgen de la Asunción. Porque el 11 va a haber humo negro, humo blanco en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. ¿Qué apostamos? ¿Se queda o se va? No, se queda, se queda, se queda, ¿eh? Lo reiteramos, Salomón González Trujillo, se queda alito en ese lugar. Nos vemos. Hasta la vista. Hasta luego. Sean felices. Hasta la próxima. Chao.